Oh, ay, sigo con mis penas Te seguí los pasos para desencayar Estos pensamientos que en la cabeza me van a explotar Entraste a un café, miraste hacia atrás Hiciste una llamada de un minuto no más Cruzaste la calle y en el restaurante Tú hablabas con él y con dolor Me puse a tomar Estando contigo, todo era alegría y felicidad Pero con las dudas de aquellos rumores que solía escuchar Hasta que un día te seguí los pasos para desencayar Estos pensamientos que en la cabeza me van a explotar Entraste a un café, miraste hacia atrás Hiciste una llamada de un minuto no más Cruzaste la calle y en el restaurante Tú hablabas con él y con dolor Me puse a tomar Y me bebí una copita de champán Por aquella mujer que me pagó tan mal Y me bebí una copita de champán Por el mal momento que me hizo pasar Y me bebí una copita de champán Y yo sin su amor soy un barco perdido en el mar Yo sin su amor Que me lleven las olas Deos, deos Y me bebí una copita de champán Por esa mujer que no me supo amar Y me bebí una copita de champán Cantinero traco pa' que la quiero olvidar Y me bebí una copita de champán Luis hermano mío, ayúdame a tomar Y me bebí una copita de champán Que yo sin su amor soy un barco hundido en el mar Y di que los hombres no lloran pero Pobrecito yo Que yo sin su amor soy un barco hundido en el mar